Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en Bochero Gamer. Yo soy Eduardo Sánchez. Gracias por haber visto el gameplay anterior. Y en esta ocasión vamos a iniciar con un juego muy bonito que me recomendaron ahí por ahí. Que se llama Forza Horizon 2. Es un juego de carreras para el Xbox 360, que también hay en su versión de Xbox One. Pero, ahora sí que pues, yo solamente tengo la 360 y el Play 4, así que, pues lo conseguí para esta consola y me costó mucho trabajo. Y decía yo, pues, el juego de Need for Speed Rivals, pues ya se va a acabar. Y también voy a, ahora sí que estoy iniciando el otro de Dying Light. Pero también dije, no, dice, yo siento que como es para bocheros esta onda, hay que buscar un juego de carreras. Pues para continuar con esta tradición, ¿no? Y fíjense que este juego de Forza Horizon 2, que tiene de especial, pudiéndome haber conseguido, pues, el 3 o otro, ¿no? Pues este tiene la particularidad de que trae autos de la línea Volkswagen. Así es. La diferencia del Need for Speed Rivals, que no trae, solo trae, ahora sí que lo más cercano, son los BMW y los Audi, si mal no recuerdo. Y también les comento que en el caso del Need for Speed Rivals, pues ya lo vamos a terminar. Y estoy pensando una dinámica para que se estén al pendiente de este final del juego, de la parte de piloto. Ya que en Twitch, en nuestro canal de Twitch, pues estoy haciendo la versión de policía, ¿no? Así que manténganse pendientes con esta versión de piloto para ver qué podemos realizar, a ver si se pone bueno, ¿no? Así que ya saben, comentarios, sugerencias, mentadas, groserías, pónganlo en la parte de abajo. Síganme en las redes sociales. Ya lo saben, sansodigital.com.mxdiagonal, diario de un bochero. Ahí es donde encuentran todo acerca del mundo Volkswagen, al menos lo más que se pueda abarcar. Y también la página de gameplays que es sansodigital.com.mx, diagonal, bochero gamer. Ahí voy a estar subiendo todos los gameplays, ya sea por el canal de YouTube o por el canal de Twitch. También búsquenos en twitch.tv, diagonal, bochero gamer. Ahí les digo, son videos totalmente diferentes, bueno, más bien juegos totalmente diferentes a los que pongo en YouTube, ¿no? Pero en la página de bochero gamer, ahí están todos para que los localicen, ¿no? Así que les repito, las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter y ya. También próximamente yo voy a subir en Twitch el modo para que me hagan favor de donar, ¿no? Ya que con lo que recaude, si me hacen ustedes el favor, pues voy a poder comprar más videojuegos, ¿no? Y tratar de traer, pues, lo mejor del gameplay o al menos lo más reciente, comprar videojuegos, pues, recientes. Y bueno, pues, espero que les guste y que me apoyen, pues, en esta aventurita, ¿no? Ya que, pues, no solamente me gustan los bochos, la línea Volkswagen, sino que también me gustan, pues, los videojuegos, ¿no? Y me gusta mucho sentarme, estar así jugando como lo están viendo ahorita. Y vean los gráficos nada más. O sea, si se ven impresionantes en... ¡Ay! Si se ven impresionantes en el Xbox 360, quiero pensar que la remasterización de Xbox One se va a ver mejor. No, pero, pues, también, yo creo que estoy viendo si vendo el Xbox 360 y, pues, me consigo el Xbox One. Ya que, bueno, al menos del rato que yo investigue, investigue, no se pueden hacer las transmisiones directamente desde el 360 como lo hago con el PlayStation 4. Quiero pensar que en el Xbox One se puede hacer lo... Sí se puede hacer. Y bueno, pues, aquí ya iniciamos. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya tuve! Sí, hola, hola. Gracias, gracias. Ese. Si es este, el mío, pues sí, sí, está muy bonito. ¡Aaah! Que vámonos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Ahí vamos, ahí vamos, mira. Vámonos sobre esos tres. Espacio. ¡Aaah! O sea, está un poquito complicado. Bueno, es cuestión de acostumbrarnos, ¿no? Al modo de juego. Ya que, pues, ya estaba bastante acostumbrado al modo de juego de Need for Speed Rivals. Y este, pues, es un juego nuevo. Y, pues, aquí están los resultados, ¿no? Pues, las gráficas se ven bastante bien. Se ven así como suaves. O sea, no se ven burdas. Se ven así suaves. Vean el mar. El diseño de los carros. Los árboles. Se ve bastante bien. Y ruge bien el auto. Y ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay! Aquí le damos vuelta con cuidado. Luego aquí. ¡Eso! ¡Ay, míralos qué bonitos! Y ahí hay otros que voy a alcanzar ahorita. Ahí vamos muy bien. A ver. ¡Ah! ¡No me estorbes! ¡Eso! ¡Ay, mira qué buenos somos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya voy en camino! ¡Muy bien! ¡Ese tonto ya se estrello! ¡Ay! ¡No te estrelles en mí, perro! ¡Uf! Muy bien en 400 metros. Tiene bonita voz el GPS. ¡Ese! ¡Eso! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¡A la izquierda! ¡Ahí vamos rápido! ¡Vean el paisaje! ¡Se ve! ¡Se ve muy perrón! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ahí hay más carros! Y yo pensé que ya los había rebasado a todos. ¡Voy! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Sí! ¡De hecho la música se oye bien! ¡Y ahí llegamos! ¡Ah! ¡Son perrones los fuegos artificiales! Pero ¿saben cuál es el problema? Que... O sea, la música sí es chingón, pero no sé si sea música original hecha para el juego o es, ya saben, siempre agarran a los mejores cantantes, DJs, de lo que tú quieras, y los ponen en la banda sonora. Pero eso nos afecta a nosotros ya que nos... Como es música con derechos de autor, pues ya no se puede monetizar y pues esto vale gorro, ¿no? Así que no creo que la puedan escuchar la música. Les pido una... Les ofrezco una disculpa. Pero pues así son las cosas, ¿no? Ahora sí que si pudiésemos todos los creadores de contenido meter las canciones, la banda sonora, la música, como le quieran llamar, que quisiéramos, haríamos cosas realmente impresionantes. Pero bueno, por ejemplo, ahorita la que está escuchando es un cover, bueno, más bien Flans cantó esa canción hace mucho tiempo, pero esta es la versión así como que, pues como mix, más tecno, no sé. ¿No? Y eso es lo que no podemos poner. Ah, mira la camioneta. Señores, bienvenidos a Forza Horizon 2. Así que... Vamos a ver. ¿Cómo nos va el día de hoy? Ya sabes. ¡Ah! Muy bien. Es este. El BMW. ¡Órale! Mira nada más el diseño. Ya ni si son fotografías o si es un... Un diseño hecho en 3D. ¡Sepa la chingada! A ver, ¿qué colores hay? Especiales, colores mate, colores metálicos, colores normales. A ver. ¿Qué color le vamos a dar? Ah, ah, ah. A ver, azul. Ah. Mate. Especiales. Es que estos se ven bien muy perrones. ¡Mira la masca! A ver. A ver, entonces, a ver. Se doy aquí un blanco y le doy a colores especiales. Ah, no. Ya te chingas. Es el... Ah, ya, mira. Vamos a buscar un negro y a ver qué pasa. No, pues no, no tiene madre este cabrón. A ver este. No manches. Ándale, pues ahora vamos a agarrar este total. Luego lo... Lo cambiamos. Sí, queremos este. De excelente elección, eres uno de los míos. Lo sé. Bueno, depende de qué eres tú. Pues ahí vamos, ahí vamos. Guardando contenido, no apagues la consola. No, mira nada más. También fíjense que les quiero comentar que el día de hoy, hoy es viernes 7 de abril cuando estoy grabando esto. Fíjense que a los youtubers nos llegó la noticia de que todos los canales ya serán monetizados a partir de las 10 mil visitas. Digo, vistas. De las 10 mil reproducciones. Y eso, pues, nos afecta. Bueno, en mi caso de diario de un bochero, no, porque ya tenemos como 100 mil. 110 mil o algo así. Pero el problema es de que ahorita que estoy creando el canal de bochero gamer, pues con el primer video que hice, que es de este juego de Day in Light, Day in Light. No sé si lo puedan ver, ahí. Day in Light. Solo apenas llevo 23. Y pues sí me va a costar un ratito empezar a monetizarlo. Ah, también ya que estoy aquí, de una vez voy a tener que bajarle, ay, perdón, el volumen al radio. Porque la verdad es que no me va a poder dejar monetizarlo. Ese es el problema. Y ahorita que tengo esta bronca de que necesito 10 mil reproducciones para que ya se me empiece a monetizar, pues se va a poner peor. Controles, controles, videos, ya está. Iniciar carrera. Vamos a ver qué tal nos va. Ay, como les decía, tengo que echarle ganas y espero que ustedes me apoyen. ¿Cómo pueden apoyar? Pues viendo los videos, dándole like, compartiéndolos y sobre todo, pues, disfrutando de los videos, ¿no? Eso es lo más importante. Igual sigan mi canal de diario de un bochero, o sea, todas las noticias bocheras, pues ahí están. Ay, 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 tranquilo, tranquilo. Ya, 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 eso. Ay, ay, mira nada más. Vamos rápido. Sexto, ahí está, sexto lugar. Ahí vamos bien. Y ve, mira. Ay. Despacio, despacio, despacio. Quiero apretar los botones de Need for Speed. Y también hasta ahorita no hay turbo o nitro, como lo quieran llamar. Hasta ahorita no hay. Entonces espero que más adelante podamos comprarlo. Mira nada más. Ay, 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 ay. Eso. Y sin dejar de acelerar. Mira, pues vamos bastante pegados. Más que sí voy en último. Ah, no, en séptimo. O sea, qué... Qué consuelo el mío. Ay Ay, vamos, vamos Aquí, date estorbo Aquí, quito No manches Ah, ok De acuerdo Va otra vez Ahora sí lo vamos a hacer bien Es que como estoy todavía acostumbrado a los botones de Need for Speed Ya quiero dar acá Mis errones y por ejemplo el freno de mano Este sí, o sea, está Muy Muy sensible, se apena la pete, rájale, se va Vamos A ver qué tal nos va en esta ocasión Quítate Aquí vamos bien Otro Mira, por culpa de ese güey de Holgate Eso Eso Toma Bueno, ya llegamos al quinto lugar Ey, ey, ey Eso Ay, ay, ay Sin subirse, nada más Ay, vean nada más Qué pinches tallones Ya le metí ¿Pero cómo se los di? ¿Quién sabe? Más un Un Quedo Mira Ay, ay, ay Quítate Quítate Ah Quítate perro Eso Ahí vamos al segundo lugar Ahí se puede ver Ándale Eso Perfecto Bueno, pues Se ve perdida Quítate Eso Así se maneja Chinga No, pues Es que les di chance Valedor Les di chance De que se crecieran Un poquito Sale ¿Y ahora qué? Ah, bueno Y como les decía Fíjense que estaba lloviendo Este chavo Al falta 90 Y él decía Que está bien Que está bien Eso de Que a los 10 mil Pero pues también Yo también estoy de acuerdo Porque así Se roban Cosas Y nada más las suben Y así O sea, eso es muy fácil Y la verdad Pues a nosotros nos cuesta Mucho trabajo Crear contenidos Bueno, yo no digo que Estar jugando Gameplay Pues también que digas Ah, no mames Qué contenido tan cabrón Simplemente el hecho De invertir en los juegos De invertir en internet En las consolas Pues también Pues échenos la mano ¿No? Así que bueno Yo no lo veo Hasta cierto punto No lo veo también Porque pues Los chavitos Que a lo mejor Están probando Se van a decepcionar Porque no Pues ahora sí Que cómo es posible Que desde el principio No me dejas No me dejas Pues monetizar Pero en fin Ahora sí Que pues ahora Desde YouTube Pues tenemos que acostumbrar Así que pues Lo voy a estar pensando Porque como que no se me hace Así muy chido Y es empezar Desde cero Así que bueno Vamos a empezar Algunos eventos En esta área Va Pues hasta ahorita La movilidad Están muy sensibles Los controles Ok Cada destino Es sede De varios eventos De campeonato Para hallar A los mejores Pilios Termina en el podio En todos los eventos Y serás el campeón Ok El mapa se actualiza Automáticamente Con los lugares Y eventos clave Del festival Establece una ruta Hasta alguno de ellos Ahora Ah pues que A ver De este cuánto Verán si gano 5600 Y por este 9300 Y por este 5200 No pues este Me da mucho 6000 Ah ya no hay más Ah pues A lo que venimos A lo grande Ya estás Te veo allá Vamos a ver Que tal nos va Con este jueguito El festival Horizon Atrae a pilotos De todo el mundo Si te conectas Online Puedes pasar Un rato Con ellos Espérate Cabrón Ajá Solo debes seleccionar El tipo de carrera Que deseas Y encontraremos Algunos oponentes Adecuados Si prefieres Algo que no sea Tan competitivo Puedes fijarte Cuáles de tus amigos Están en el festival Oh vaya Solo tus amigos Pueden unirse Al modo libre Online Así que no te preocupes Si no quieres peleas En la pista Ja Bueno Pues vamos a Ah Ajá Muy bien Así que a manejar Con precaución Ajá Ay 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 Creo que me pasé Y todo me pasó Por no estar Viendo el mapa Nada más se me alocó Y ya Pues si están Muy sensibles Pues aquí te tienes Que preocupar Por todo Hasta por como Mira O sea Nada más le di Un apretoncito Y ve Ay 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 Ve Bueno yo siento Que voy despacio Pero creo que no A ver Ahí vamos Perfecto Muy bien A ver Creo que ya llegamos Vamos a nuestro destino Entra Festival Circuit En Casteleto Entra a la carrera Va No te preocupes Si tu auto No es tan rápido Te inscribiremos En una clase de carrera Ajá Si por favor Aquí Pues a ver Vamos por esos 9000 A ver Cuanto nos tardamos En En ganar En ganar Esta carrera Chale 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 Te cuesta Seguir el ritmo Del resto Pues cambiar De dificultad De los puentes De unos De dificultad Ah si De hecho lo pusimos Así como normal A ver Casteleto Quien habrá sido El que Ahora si que El narrador Y la chica La locutora El evento Siguiente Es una carrera De circuito Ay Perdón Si vamos a ganar Tenemos que ganar Vamos 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 Ay Eso Ahí Mira Ahí va Mira Despacito Pero ahí Vamos Aquí Te estorbo Aquí Estamos Todos Juntos Ay Perdón Qué mala Qué mala Suerte Las condiciones Cortan Tu cadena De habilidad Sí Ya Que se quite Ese Güey Lo que importa Es que ganemos Ahorita Ya tendremos Tiempo Después Para Para jugar Con estilo Mira Mira Como se derrapa Esta madre Vamos 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 Me dieron 250 CR Pero tenemos Que ganar Eso Somos Muy Buenos Quítate Maza Ahora Ya Esa Salpicadera Catapulta Ay 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 Ahora Ya no Es cuestión De no Regarla Bien Muy Bien Muy Bien Aquí Le cierro Ah Qué bonito Ay Ahí vienen Estos putos No No me dan Descanso Se la pelaron Putos Eso Muy bien Racha Limpia No sé No sé Qué sea Pero Bueno Ay Es la Última Vuelta Eso Así Mira Te la Llevas Leve Ay Si Ya le Sacamos Distancia A tus Mariquitas A ver Ay 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 Si le pasé Vamos aquí Eso No 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 Salgas Güey Eso Gracias Gracias Eso Ah Mira Parece que ya vamos a ganar Vamos 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 Eso Primer Lugar Si 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 Muy bien Buen trabajo Ok Lo logramos Premio en dinero Bonos de dificultad Ok Continuar Ah Bueno Ah Te llevaste el bonus De carrera limpia Te llevaste bien amigo Ah Gracias Un nivel más arriba Ok Entregamos un trofeo Por terminar en el podio Gracias Tienes que estar entre los tres primeros En todos los eventos Para poder ganar el campeonato Si señor Esto es rivales La mejor manera de comparar tus habilidades Con la de tus amigos Y todos los que estén en el festival Quieres correr contra tu rival No 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 A ver Vamos a darle A ver Vamos a ver Que tan buenos o malos somos No O sea no es una carrerita Ya lo saben Comentarios Sugerencias Mentadas Groserías Pónganlo en la parte de abajo Vale Es YouTube En YouTube Búsquenme como Bochero Gamer Igual en nuestro canal de Twitch Ok ¿A poco va otra vez? ¿O qué pasó? A ver Yo creo que a lo mejor Voy a hacerlo O sea es ganarme a mí O a ver a quién Eso Vamos aquí Vamos aquí Eso Vamos bien Vamos bien Perfecto Vamos muy bien aquí Corriendo con este BMW Vamos 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 A ver cuántas vueltas Vayan a hacer Ay Ya la cagué Ah Ah fue talloncito Ay ahora si ya me volé Ay Cuatro No ya no llego Seis Siete Ocho No No llegué Vamos a ver Vamos a ver Que corría Excelente A ver Vamos aquí Vuelta O sea tenemos que ganarnos Ay Vamos 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 Es así Sin detenernos Sin frenar Ay Bueno este si es un buen detalle Que si se Despedazan Igual en Need for Speed Pero Como sea en el otro Conservamos las piezas Del carro Eso Vamos muy bien Vamos muy bien Ay No manches Ve nada más que Reatazos Está ahí el pobrecito Ah Uno nueve Se parece que A esta vez Si vamos a A ganar Vamos 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 Eso Daste al tercer Dupe Viper Quieres obtener El premio De una de las escenas De reas Y seguir corriendo Vamos a finalizar Porque vamos a ver Vamos a continuar El juego Más adelante Vamos a darle Ok Muy bien Continuar Vamos a ver Premio en dinero 2523 2523 Este juego Porque no nada más Es A destruir cabrones Aquí hay que correr Bien Si no Esto vale gorro Mi panza Es que amanecí con dolor De panza Y no he comido Mucho Y tengo hambre Así que ¿Y ahora qué? ¿Por qué decirte Que todos nuestros autos Tienen presintonizada Una selección De estaciones De radio De Horizon Ajá Y luego Y luego A ver Mapa mundial O sea Este ya 5200 A ver 5600 5200 6200 6200 No pues aquí ¿Qué hay que hacer? Igual lo mismo 6000 No vamos Vamos por los buenos Ahora vamos Es por eso Quiero ir para acá Ahí Ahí Oh que la chinita A ver A ver Ahora sigamos El mapa Muy bien Ya voy Sí Ay hasta abierta La grava Vamos Vamos Ay 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 Tranquilo Morro Tranquilo Esto es despacio Ay Sí Eso Vamos Y aquí está La otra Sí Entra la carrera Sí Radio apagada Bueno Pero vamos a darle Aquí Entra la carrera Ya vamos a ver Qué pasa Ahora Usa la línea De conducción Como guía Pisa No manches Qué carros Este de A mi izquierda Este blanco O plata No sé qué color sea Está muy bonito Está muy chingón A ver Vamos a ver Qué tal nos va Factor sprint Por eso Y ahora Qué Ah Ahí hay más ¿Por qué no veo Rivales? El siguiente evento Es un sprint Ajá Un circuito largo De punto a punto Que pasa por varias superficies Ok Mantén un ojo en el mapa Para ver qué se viene Y elegir por dónde pasarlo Ok Se ponen unos abusados Porque esto vale gorro Vamos a empezar Así que hay que correr bien Aquí le damos la vuelta Ay Qué puto Quítate Sus puercos Oh Se está a un lado Ay Pobrecito Ay Ahí viene Vamos Vamos Hasta ahorita Todo Parece que va bien Todo va Tranquilo Ay Te derrapas bien Fue en la tierra Pero mira Mira Ya vamos en quinto Uff Ay Qué tan lejos Estará Ah Ah Perdón Perdón Ah Ay Ah Qué putos Ah Sí Está complicado El mono de manejo Ay Ah Nueve de trescientos cuarenta No Esto sirve para largo A ver Eso Vaya Hasta que ahora los pude alcanzar Ah Perro Vamos Vamos Faltas tú Marica Que bien manejaste amigo Ganaste tu primer punto de habilidad Ah Y de qué sirve Ah mancha Ya había llegado Ah La vamos a reiniciar Porque íbamos bien No Vamos a apurarnos Porque sí O sea Está complicado El mono de juego De este O sea Hay que estar atento A todo Porque te derrapas O aceleras de más Ah A ver A ver si podemos empezar a ganar desde el principio A ver Ah Qué buen apoyo A ver Ahí vamos bien Ahí vamos bien Damos vuelta aquí Ahora sí Vamos a ver Eso 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 Vamos bien Vamos bien Uy Se viene desarmando Este güey Ah No más Qué idiota No manches Vamos 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 Todavía se puede Todavía se puede Es que sentía que me lo llevaba Como el Need for Speed Digamos Bien Entendidos Eso 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 Quítate 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 Ahí vamos Chido Ahí vamos Bien Uy 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 Eso Eso Ah Ah no Ahí les va Uy Eso 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 Despacito Eso Muy bien Uy Viene atrás De mí Ay Se está poniendo Cardíaco Esto Eso Eso Vamos 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 Bien Todo Tranquilo Porque somos Muy buenos Somos Grandes Somos Grandes Oye Llegamos Si Primer Lugar Ahora Si 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 Continuar Mira A dos Segundos De distancia Bueno Pues vamos A dejar Este gameplay Hasta aquí El juego Está poniendo Bastante bueno Muchas gracias Por habernos Visto En este primer Gameplay De Forza Horizon 2 Ya lo saben Comentarios Sugerencias Betadas Grocerías Pócalo en la parte De abajo Síganme en las redes Sociales Ya saben Busquen este canal Que es este Como Bochero Gamer Igual el Twitch Twitch.tv Diagonal Bochero Gamer Ahí van a poder Ver otros Videojuegos Y ya lo saben Próximamente Nos veremos En un video Más de Bochero Gamer Cuídense Bye Bye